Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, Cristal Rodríguez, en la número uno. Aquí está la número dos, Jennifer Pérez. Si quieres votar por ella, entra a TelemundoPR.com. Amigo, simplemente amigo, sin nada más. Si tú quieres ser hermosa. Open Talent Show y ahí está Rosana Martínez, la número tres. Entra y vota por ella en TelemundoPR.com. Llegó el momento de la chancleta de mamá y tengo 500 dólares. El que coloque la chancleta ahí, mire, en la mesa. Vamos con el primer participante, Ricardo. Vamos allá. Vale, Ricardo, pasa por ahí. Ricardo, el micrófono. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De qué pueblo nos visita, Ricardo? De Tua Baja. De Tua Baja. Mire, Ricardo, mire la mesa, mire la mesa, Ricardo. Yo creo que hoy viernes se vayan esos 500 dólares. Está lejos, oíste, está lejos. ¿Qué qué? Está lejos. ¿Qué está lejos? ¿Yantre? ¿Qué usted quiere que yo haga, Ricardo? ¿Que vaya allá? Claro, que la pegue para acá. Déjame ir para allá, espérate. Vamos para allá. Está lejos la mesa, dice Ricardo. Vamos a ir para allá. Antes de que Adolfo llegue, espérate. Vamos a ir para allá, antes de que Adolfo llegue. Yo la veo más lejos, Ale. Yo la veo más lejos que nunca. Yo la veo un poquito más lejos. Espérate. ¿Oíste un poquito más lejos? Está como más lejos, ¿no? A ver, está lejos, Ale. Sí, la verdad. Está lejos. ¿Yantre? Guau. Sí. ¿Está lejos? Está como lejos, sí, la verdad que sí. ¿Está lejos? Está lejos. Está lejos también. Ven acá más. ¿Está lejos? Está lejos. ¿Tú estás lejos? Está lejos. José, ven acá. Dime sinceramente, ¿está lejos? Está lejos, está bien. ¿Todos están de acuerdo, Alex? Todos están de acuerdo. El único que no está de acuerdo es Adolfo. Ok. Ok, pues mira, la línea está aquí. Pues vamos a hacer la línea que viene aquí. Es buena, ¿verdad? Ahí está. Ahí, mira, la línea esta. Esta de ahí. Ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí para los hombres y en la otra para las mujeres. Ahí para los hombres y para las mujeres. Ok. Todo el mundo quiere hacer el programa de televisión, las reglas y todo, las hacen aquí. Ajá. ¿Cómo se llama ella? Margarita. Margarita. ¿Dónde está? ¿En qué pueblo? En Tua Baja. Tua Baja. Mire, Ricardo, para ser honestos, vamos a tenerlos aquí, todo el mundo aquí. ¿Está bien? Ok, vale, Ricardo, viene. 500 dólares en juego. Vámonos. Bolívar, Ricardo. Ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cerquita, cerquita. ¡Uy! Un poquito. Vente, Valeria. Gracias, Ricardo. Valeria. Valeria, vaya al micrófono ahí. Mira, el micrófono acá, Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Usted es de la clase de graduanda, Nirvana? Nirvana. Nirvana. ¿Ese es de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Coja una chancleta, la que usted quiera. La que tú quieras, Valeria. Mira, la verde, la azul, la de flores. Valeria, como hoy es viernes, mira, de allá lo moví para acá. ¿Está bien? El productor está sudando. Mi amigo casi se lleva los 500 dólares. Mira cómo está Adolfo, Feli. Está sudando, está sudando. Mira cómo está Adolfo. Ay, ay, ay. Mira cómo está. Ok, Valeria, 500 dólares. Está cerquita, está bien cerquita. Casi, casi se lleva los 500 dólares ahora, así que buena suerte. Vámonos. Y, 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 ¡ay! ¡Uy, uy, uy! Hoy se van, hoy se van. Ay, hoy está peligrando. Creo, creo que hay reunión en la oficina hoy con Adolfo. Hoy se van. José, venga acá. Oye, Alex, me contó una amiga que en Aguapuena le dicen el tornillo a José. ¿Cómo? José, a ti te... El tornillo. ¿En Aguapuena te dicen el tornillo? Por la mecánica y eso que yo hago, eh. Espera un momentito, que aquí ya sale. ¡Sí! Deja preguntarle. Margarita me dijo que le hiciera la maldad. Margarita, ¿cómo es que le llaman el tornillo? ¿Por qué le dicen el tornillo? Él es mecánico. Ah. No es por más nada. No es por más nada, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, ya. A ver, un saludo, amigo. Un saludo a todos ellos. Dígame, tornillo. ¿Tornillo? Ajá. Un saludo, amigo. Si no tengo buenas. Deja, güey. Deja, güey. Y usted es soltero o casado. Casado. ¿Tu esposa está aquí o está allá? No, está en mi casa viendo con la misma. A esa es la que le tiene que ir para enviar saludos. ¿A quién más? No, tú le envías saludos a todo el mundo menos a tu esposa. Ah, es un lío, seguro. Ay, papito. Ay, papito. Ay, ay, ay. No te calientes. No te calientes, por culpa de... Mira, ve a la cámara, saluda a tu esposa ahí. Un saludo, Nereida, mi esposa. Te quiero mucho. Eso estuvo medio soso. Eso estuvo medio soso, ¿ah? Eso se hizo. Venga, venga, venga. Ponte una música romántica a este, Félix. Ay, ay, ay. Tornillo, te estoy ayudando porque tú ibas a saludar a todo el mundo menos a tu esposa. Seguro. Dale, tornillo, dale. A mi esposa, Nereida, un beso. Te quiero mucho. ¿A quién en Puerto Rico gana? El tornillo. El tornillo. El tornillo. Ven, tornillo, mira. Ok. Coja ahí la chacleta que usted quiera. La que tú quieras. Dale ahí. Vaya para allá, José. Dale, que oye, vienes, que se van esos 500, dale. Ajá, espérate un momentito. Margarita, tú le tienes que dar un tipo de intrusión al tornillo. Venga acá, mamá. Dime alguna intrusión para el tornillo. Tornillo sabe que Nereida te está verando y te dijo que te tenías que ganar los 500 puestos. Ay, ay, ay. Pues si no dormías en la calle. Uy. Y adiantro. Peligroso. Tornillo, se te va a caer la tuerca, dale. Ok. Ay, ay, ay. Nos fuimos. Ahí va el tornillo, tornillo, tornillo. Bien, rayo. Gracias, tornillo. Gracias por nada. Oye, tornillo. Vamos para allá. Saina, por acá. Saina, ¿de dónde viene usted? Taina. Ah, Taina. Taina, ok. Yo vengo de Carolina. De Carolina. Taina. Taina. Coja la chacleta, Taina. La que usted quiera. ¿A qué tú quieras, Taina? Verde, la de flores, amarillas. Esto se va para Carolina. Vamos, vamos, se va. Se va los 500. Vente, Taina. Manifestó que se va. Taina, viene de ahí. Esa es la línea. Taina. Ahí va. Y se va, se va. Y se está más cerca cada vez. Luz. Gracias, Taina. Sí, mi amor, vente. Mando un saludo a mi hija, a mi mamá y a Godway. Buenas noches. Gracias, Taina. De Carolina. ¿Dónde viene, Luz? Luz, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene? De tu a baja. De tu a baja. Luz, ¿se quiere ganar los 500 dólares? Claro, me hacen falta. Coja la chancleta que usted quiera ahí. La que tú quieras, la amarilla. Ahí va. Como el pantalón, mira. Ella es la ganadora, ella es. Esta es tu línea ahí. Mira, Luz, escúchame, escúchame. Esto está por irse hoy. Han llegado, han picado. La idea es, Luz, que caiga y se queda. O sea, que de bombito, cuando usted la tire, mire. De bombito, Adolfo me está mirando mal. Se quede ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, Luz, a la cuenta de tres. Espérate, espérate, Luz. Me tiene nervioso, espérate. A la cuenta de tres viene, Luz. Con calma. Ahora sí. 500. 500. 500. Y. Ay, ay, ay. Tembló Adolfo, Alex. Ay, Dios mío. Cortito y su padre. Adolfo. Ay, 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 ay. Qué cosa, qué chavienda, no se pudo oír. ¿No? Mira, tornillo, está caliente. Ah. Bueno, yo, venga acá, este, Ivana, ven para acá. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ajá. Ajá. Que Ivana la tire. Ivana. ¿Cómo? Por ahí va. Alguien en la casa. Modelando, pero va. Por 500 dólares. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? María de San Lorenzo. María de San Lorenzo. María. Ivana va a lanzar la chancleta por usted. Hoy está más cerca que nunca. Si Ivana lo logra hacer, se lleva 500 dólares. ¿Está bien? Esto sucedió ya, Ale. Esto ya pasó. Ok. Esto ya sucedió y se lo llevó. Y Stephanie fue quien puso esa chancleta ahí. ¿Verdad? 500 dólares. Lo hizo ya Stephanie. Vamos a ver. Ivana. Mis amigas a Lorenzo. Quieren esos 500 pesos. A la cuenta de tres. Te van. Ivana a la una. Y. Ivana a las dos. Y. Ivana a las tres. Y. Y. Ahí. 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 No pudo ser, mis amigos. Yo voy una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana. Mira, entra ahora mismo. TelemundoPR.com. Y vota por tu favorito en el Open Tally Show. Vengo ya, vengo ya. Quédate ahí que estamos en vivo. Vamos, estamos en vivo. TelemundoPR.com. Entra ahora, entra ahora.